¿Aló? Espera un poquito. ¿Aló? Ay, amor, espérame. Ay, smartphone, me hiciste tanto daño Yo sigo trabajando y ahora ya no sé El estrés y la mala alimentación son factores de riesgo cardiovascular. Por eso Soprole lanzó el nuevo Soprole Corazón, el yogurt que contribuye a reducir tu colesterol. Soprole, sano y rico cada día.